El CEIP 20 de enero de Arinaga acogió ayer un ciclo de talleres de primeros auxilios y exposición de vehículos de primera intervención a las emergencias. La actividad la organizó el Lampa a las Salinas de este centro escolar en colaboración con las Agrupaciones de Protección Civil de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía, así como la Asamblea Local del Sureste de Cruz Roja Española y el proyecto Cuantos Más Mejor. Unos 140 alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria del 6-20 de enero participaron en la actividad cuyo objetivo principal era que el alumnado adquiriera unos conocimientos básicos para reconocer una situación de emergencia, llamar al 112 y poner en marcha la cadena de supervivencia. Además se les explicó cómo prestar las primeras ayudas con ayuda del equipo médico coordinador del 112, reconocer a los figurantes que intervienen en este tipo de situaciones y llevar a cabo las medidas preventivas para no sufrir daños. Este tipo de talleres se considera de gran importancia para promover la formación necesaria en técnicas de primeros auxilios al mayor número de alumnos posibles, con el fin de disminuir la mortalidad por diferentes situaciones de compromiso para la vida, convirtiendo al menor en parte fundamental de la cadena de supervivencia como primer interveniente y aumentar las posibilidades de supervivencia. Al finalizar el taller el alumnado visitó una exposición de recursos y vehículos de primera intervención a las emergencias, entre los que destacaban una ambulancia de soporte vital básico, un vehículo de intervención rápida, un vehículo contra incendios y un vehículo de rescate, entre otros. La empresa distribuidora de vinos de Gran Canaria, La Cava de Piñero, celebró ayer en el Teatro Auditorio de Agüímez su primer salón de vinos en una apuesta por poner en valor las bodegas y denominaciones de origen de los caldos canarios. A este evento asistió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, que estuvo acompañado por el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez y el concejal de Desarrollo Económico Local, Raúl Martel Vega. Las 600 personas asistentes pudieron conocer los vinos de las bodegas que La Cava de Piñero, que celebra su 25 aniversario, distribuyen exclusiva para Canarias, así como las tendencias actuales en el mundo vitivinícola, además de las novedades del mercado del vino a nivel nacional e internacional. La idea es unir en un día a todos nuestros proveedores y todos nuestros clientes. En el día a día del trabajo no tenemos tiempo a todos los clientes enseñarles todos los productos que nosotros tenemos y es una buena oportunidad para catarlo todo y la verdad que muy contentos por esa parte. El primer salón de vinos congregó a los representantes de más de 60 bodegas en un entorno perfecto para que profesionales del sector de la hostelería, junto con amantes del vino en general, pudieran catar las últimas añadas y compartir opiniones con los cenólogos y representantes de las bodegas invitadas. Este evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de Agüímez y la Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Rinaga, Aenaga. El equipo de Sofía Olivares del Banco de Alimentos, integrado y gestionado por Voluntariado del Sureste y con un 85% procedente de Agüímez, solicita apoyo de nuevos voluntarios para hacer una campaña de garantías para la operación El Kilo de Carrefour, que se celebrará este fin de semana. El viernes 5 y sábado 6 de abril, este equipo de voluntariado estará en las instalaciones de Carrefour del Centro Comercial Atlántico de Vecindario para colaborar en la campaña El Kilo de Carrefour y Banco de Alimentos. Para poder realizar la labor de colaboración se necesitan tres personas de refuerzo para el viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y siete personas para el sábado en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche. Los estudiantes que participen recibirán un certificado por las horas realizadas que les valen como créditos de libre configuración. Las personas interesadas en participar pueden contactar con Trudy Olivares llamando al teléfono 696-2306-82 o con Manolo Romero en el teléfono 699-4097-50. El equipo de Sofía Olivares invita a todas las personas que deseen colaborar a que pasen por cualquier establecimiento Carrefour para realizar donaciones de alimentos comprados en dicho establecimiento y doblar así la cantidad recogida en años anteriores. El sector quesero y gastronómico aguimense participan en este primer foro internacional del queso en Gran Canaria organizado por el Cabildo de Gran Canaria. La primera edición del Foro Internacional del Queso, que se celebra en el Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas, está dirigido a los profesionales del sector de producción, hostelería y formación y pretende promover una cita que se convierta en referencia para la gastronomía local y nacional. En este encuentro participan representantes del sector quesero y gastronómico aguimense, la quesería La Era del Cardón y el Museo Gastronómico Aragüeme, así como el equipo técnico de desarrollo rural de aguimense que están presentes en las jornadas técnicas del Foro Internacional del Queso Gran Canaria. Entre las propuestas que se presentan en este foro destacan el papel del queso en la gastronomía contemporánea, analizando las tendencias o la importancia que tiene su producción y consumo en cada territorio, además de su presencia en las cocinas de todo el mundo. Para ello se celebran coloquios, exhibiciones y clases magistrales. ¡Gracias!